Padre nuestro que estás en los tíos Perdón, te pido una noche más Por saber que rompo tus reglas y mandamientos Y me dejo llevar por la juerga y el buen rollo Te pido perdón por ser un hombre desmadrado Que se pasa el fin de semana rodeado de vicios y tentaciones carnales Y sobre todo, sin pasar por casa a dormir Dios, te quería también pedir perdón por buscar sexo Y dejarme llevar a la perdición al desear cosas que no puedo Te pido perdón por cagarme en la madre que parió a mis jefes A mis profesores, de la gente que me manda, de los que me prohíben y me cohiben Perdóname por conducir borracho, por saltarme los semáforos en rojo Por insultar a la gente por la ventanilla Por follar dentro de mi coche en un parking Por beber hasta quedarme sin sentido Dios, perdóname por todo esto Pero Dios, te juro que por lo que nunca te lo diré perdón en mi puta vida Es por estar hoy aquí con mis amigos Y con toda esta gran familia que espera ¡Que sos mi vida! ¡Inca vida! ¡Sariño vuelo! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 We are the sun, we are the sun, the future We are the sun, we are the sun, we are the sun We are the sun, we are the sun, we are the sun We are the sun, we are the sun, we are the sun We are the sun, we are the sun, we are the sun We are the sun, we are the sun, we are the sun Gracias por ver el video. 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 The Dragon. 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 ¡Suscríbete al canal! Feel the drums. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.